bueno como están hoy día estamos en un nuevo vídeo y en esta oportunidad gente les voy a mostrar voy a reaccionar al trailer del joker gente que yo ya lo he visto no lo voy a mentir lo he visto completo pensando que iba a ser malísimo porque o sea siempre tenían a este mal comentario del joker pero como se llama este lo vi y me pareció un arte gente me pareció artes arte en sí el tráiler o sea no sé si toda la película va a ser así ya sé que me debo empezar a rasurar gente pero bueno éste empezamos a ver el trailer y como les digo para mí es una obra de arte no sé si toda la película va a estar así pero bueno empezamos a hacer desde el que estamos en el tato una madre pero creo que en la película la va a perder y aparte de eso con el bullying que le hacían diario por ser un poco extraño por todo el daño que le hacían creo que se le fue la locura y como dice su madre siempre le dijo este que tenía que hacer feliz a la gente bueno y por ahí fue el camino creo o sea el actor todo está bien justo mira a mí parece un hombre muy bueno gente o sea como la historia de esta historia del joker no sé si sea la misma la de siempre pero no pero no pero no no sé qué pasa si son monstruos mira hay gente mira no es nervioso gente mira 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 la música gente hermoso gotham se ha perdido su camino qué tipo de cero haría algo así alguien que se esconde detrás de una masca ahora lo está perdiendo lo está perdiendo yo pensaba que mi vida era una tragedia que no que no pero ahora lo sé que es una comedia bien escucha la gente la gente la gente la gente la gente la gente no 2 dije gente buenísimo es que no les puedo decir nada más el trailer para mí es buenísimo gente es que la cara bueno este como les digo el mendo sea al parecer tuvo una madre este distumbre vivió con él al parecer no sé qué habrá tenido no sé si va a tener alguna enfermedad o algo así pero va a vivir con ella y como se más de seguro en la película va a perder pues no y éste como nos vimos en la calle él está trabajando de alguna manera esté compartiendo sonrisas trayendo felicidad a la gente pues no y lo que pasa es que no sé la gente de la calle cuando el barrio no le tendía y lo golpeaba entre muchas otras cosas con la gente lo que algunas personas pueden vivirlo en el colegio pues no parecido similar y este al final creo que esos golpes o cosas por el estilo lo llevaron a la locura al men y pues eso no sé qué más decirles gente yo creo que va a ser una gran película la del joker con el escuadrón suicida gente no me pareció no me gustó tanto y hay algunos comentarios que dicen que no sé cómo se llama el anterior actor del joker pero dicen que se murió y desde ahí no ha habido nadie que lo reemplace pero yo creo que este va a ser bueno gente es que en el actor todo el mismo o sea yo veo este tráiler gente y es se los juro los mejores o el mejor que he visto en toda mi vida la banda sonora el cómo lo ponen no sale tantos efectos o sea a mí no me importa si salieron efectos con tal de que lo hagan bien y esto gente yo le tomo un 10 de 10 gentes que es buenísimo da un poco es un conjunto de emociones gente es como si te diera este no sé angustia enojo miedo no sé no sé hasta a veces te puedes sentir hasta cómo se dice pena no sea ternura por el men no sé quién sabe no gente o sea a mí me da todo eso o sea miedo de todo o sea emociones tan contradictorias y que me hacen una explosión gente se los juro buenísimo el tráiler o sea vayan a ver la película cuando salga la verdad no sé mucho del universo y sí pero esta película va a ser buenísima gente y pues agradecería que dejen su like que todo esto gente que acabo de terminar de hacer un directo de cuatro horas en partidas privadas y si quieren partidas formen gente que también subo ese contenido y si este pues pásate parece no todas las redes sociales están en la descripción y gente muchas gracias por ver y un saludo gente no se olviden vayan a ver el joker buenísimo un saludo gente